En el día de hoy les traemos muchísimas sorpresas, empezando por Lamborghinis, Ferraris, masajes y muchísimas otras cosas más. Estamos aquí en el Mandarin Oriental Hotel en Miami, Brico, y también la compañía de Bustich Luxury Cars nos va a estar dando un tour por todo lo que tenga que ver Miami y Miami Beach. Este es el show de Xiomara Martínez y comienza ya. Estamos felices aquí con Xavier de la compañía Prestige Luxury Rental Car y vamos entonces ahora que nos enseñe este carro tan precioso que tenemos aquí atrás porque tú eres un experto en este tipo de carros, ¿verdad? Sí, claro, claro. Enséñame, cuéntame. ¿Me vas a dar un ride más tarde? Sí, claro. Ok, vamos, enséñame. ¿Qué tipo de carro es este? Aquí está el Lamborghini Murciélago de 2009, 6.5 litros, el LP640, el horsepower del carro es 640, veloz, de los mejores. ¿Y este cómo es que se llama? El Lamborghini Murciélago. Ok. ¿Y es uno de los más caros que ustedes tienen aquí? Sí. Tenemos este, tenemos muchos, variamos en los carros, variamos. Tenemos el Murciélago, tenemos los Ferraris, todo lo que el cliente quiere. ¿Cuánto más o menos cuesta este carro si lo fueran a comprar en el mercado? Varia en el precio, pero... ¿300, 200? 2.500. ¿2.500 dólares? Sí, por un día. ¿Y si lo, o 2.500 si lo van a rentar por un día? Por un día, sí. Ok. ¿Y ustedes tienen el servicio de que también llevan el carro al lugar para recogerlo, los traen? Sí, hacemos el delivery y el pickup del carro. Claro, acomodamos el cliente lo más posible. Siempre el cliente es la prioridad, cliente de compañía. Queremos que el cliente se siente cómodo con nosotros. ¿La compañía de ustedes están en el mercado desde cuándo? Hace como... Tenemos ocho años en el mercado. Ocho años. Y ustedes tienen, la compañía ustedes tienen en Atlanta. En Atlanta. En Miami. Y Orlando. Y Orlando, ¿verdad? Y son uno de los mejores porque yo hice el research para la compañía de ustedes y sé que son uno de los mejores en la industria de luxury cars y tienen celebridades. Han hecho también los programas de premio Lo Nuestro, del Grammy, del Latin Grammy también. Entonces todas las estrellas van pasando por la alfombra y vienen en estos carros. ¿Tú crees que yo también pueda? Yo siempre lo digo. Yo quisiera que usted me diera un traje en este carro ahorita. A ti no te importa que no tengas vestido grande de largo, ¿verdad? No importa. No importa. Ok, vamos a ver por aquí, a ver. ¡Wow! Y esto es el murciélago. Esto es un wow. El wow factor. ¿Cómo ustedes hacen esto cuando lo parquean en una localización? El carro, el carro de verdad que trae mucha atención, el color, las puertas. ¿Dónde está el engine, el motor de este carro? Aquí atrás lo tenemos. Aquí atrás. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Se ve complicado, pero realmente tal vez no lo es. Cuéntame. No, como te estaba diciendo, el Lamborghini Murcia, la Glow P640, es un V12, 6.5 litros. El carro es súper veloz, llega a 200 millas y más. El carro, de verdad que, como usted ve, está diseñado para la velocidad, está hecho de un light material que se llama el carbon fiber. Carbon fiber, que es más liviano para que el carro corra más rápido. Es verdad, corríeme si estoy equivocada, es verdad que estos carros cuando los hacen, porque son italianos, ¿no? Cuando los hacen, los hacen únicos, exclusivos, cada uno o no? Sí, la producción del carro, hay algunos carros que no se pueden ir a la, tú no puedes ir y pedirlo de una vez. Tienen que ser ordenados. Y es verdad que la manera de que ellos son, el shape, ¿no? Lo van haciendo dependiendo del speed, de lo que es la velocidad que tiene el carro. Por eso es que cada uno tiene un, como que sexy las líneas. Sí, exactamente. ¿Es verdad eso? La aerodynamic, la design, es para que el carro pueda ir lo más rápido posible. Aerodynamics. Aerodynamics, se llama. Entonces así, se va moviendo así. Sí. Ya yo estoy cansado y yo quiero que me lleves en el carro. Vamos a dar un pasillito, ¿sí? Vamos. Ok, vamos. ¡Oh, pensé de esta modo! ¡Yesss! A ver, dame la mano, como si fueran yo una princesa, ¿verdad? I don't feel like when I go this way. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Dic 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 One Estamos aquí con el señor y ya Nuestro amigo Carlos Duarte Que es de la familia De Prestige Luxury Cars Y como lo debido es deuda Él nos dijo, él me dijo a mí Que cuando yo lo necesitara Él me iba a dar el carro Que tenemos atrás Que es un Ferrari Y que de por sí Viene yo vestida de rojo y yo no sabía que me lo iba a traer Para traernos al Mandarin Oriental Hotel aquí en Miami Carlos, gracias una vez más De estar aquí con nosotros ¿Tú viniste lista para comprar el carro o rentarlo? Miren esto, que maravilla Si no me das el carro me lo llevo yo Lo que es el llavero Me vas a esperar aquí, ¿no? Ya que me trajiste, me esperas Para entonces que me lleves a otro lado Como hiciste el otro día Claro, claro No sé dónde me vas a llevar Pero yo sé que tú estás lleno de sorpresas ¿Me esperas? Te espero Ok, ya me tengo que ir Porque tengo que interview a la gente Ok, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!